Tú dices que la medida más efectiva para luchar contra las infecciones nosocomiales es un buen lavado de manos. Parece fácil, pero no lo es. De cada 100 personas que trabajan en un hospital, unas 40 no se lavan correctamente las manos, según datos de la OMS. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es tan complicado lavarse bien las manos? ¿Cómo hay que lavarse las manos? Bueno, en realidad no es muy complicado. Si te frotas las manos con jabón durante 20 segundos, eliminas prácticamente el 95% de las bacterias que tienes ahí. Las bacterias de nuestra microbiota se recuperan, pero en un hospital es muy importante porque por lo menos no las transmites a otros pacientes o a otro personal sanitario. Por lo tanto, simplemente lavarse las manos con jabón ya evitaría muchos contagios. ¿Cuál es el problema? Que el personal sanitario en el hospital está tocando pacientes o entra en contacto con material que ha estado en contacto con pacientes a todas horas. Y no se puede estar lavando las manos cada 15 minutos, porque entonces necesitaría una enfermera, necesitaría como 6 horas para realizar su trabajo. Si tuviera que lavarse las manos cada vez que toca algo posiblemente contaminado. Y no tenemos suficientes enfermeras para hacer todo el trabajo si eso tuviera que ocurrir. Es decir, en este caso necesitaríamos más enfermeras. Madre mía. Bueno, lo del lavado de manos trasciende a los hospitales porque nosotros también deberíamos lavarnos las manos bien y muchas veces. Pero por lo que cuentas en el libro, aunque nos lavemos bien las manos, enseguida tocaremos algo que las volverá a llenar de bacterias. Por ejemplo, el móvil, que no quiero ni pensar en lo que hay ahí. Bueno, pues en los móviles suele haber como unas 100 especies de bacterias distintas que vienen de nuestra piel. La mayoría de nuestra piel. Si analizamos la pantalla de un móvil, la ponemos en una placa de cultivo microbiológico, pues vemos la huella bacteriana del móvil. Entonces, cuando le pasamos el móvil a otra persona, le vamos a pasar nuestras bacterias a sus dedos y sus bacterias de sus dedos a nuestro móvil, que luego nos las tocaremos nosotros. La mayoría, tranquila, tranquila. La mayoría son buenas. Tú ves que me estoy poniendo blanca, ¿verdad? La mayoría son buenas. Eso no debería, digamos, asustarnos. La mayoría son buenas. Pero primero, tenemos que saber que están ahí, en nuestras manos. Y segundo, que hay personas a las que las bacterias buenas, las normales, le pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, los pacientes inmunodeprimidos. Cuando nosotros vamos a visitar a un paciente al hospital que está en tratamiento de quimioterapia o ha sido trasplantado, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí sí que nos tenemos que lavar las manos. Porque esa persona, su sistema inmunitario está muy debilitado. Y las bacterias de nuestra microbiota, que son buenas y normalmente no nos hacen nada, a esa persona, sin un sistema inmunitario fuerte, sí que les puede hacer algo. Oye, José, también podríamos hablar de los secadores de manos de los baños públicos. Esos secadores que esparcen aire. ¿Esparcen microbios también? Esparcen muchos microbios. O sea, ahí el problema no es tanto que el aparato saque las bacterias que tenemos en la piel. El problema es que no nos lavamos correctamente las manos antes de secárnoslas. Ese es el problema. Y por supuesto, estos secadores de manos no deben estar, por ejemplo, en un hospital. Porque ahí las bacterias que hay son un poco más peligrosas que las que puede haber en un bar o en un hotel, por ejemplo. Ya lo decía Íñigo, hay que dar más besos y menos apretones de manos. Eso ya de entrada.